Música 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 Me asusté que acabamos de salir de tocar Ceba$ por la chota Qué opinas esta noche Oye hermano, la media energía la wey, la cago, el local, la gente, en Córdoba loco finge, la energía así, finge, todo el rato la gente saltaba wey, todo el rato, todo el rato la gente saltaba, slam y todas las wey, que chumos que trabajaba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!